Katie, Christy, quiero que os concentréis. Concentraos. Necesito que os concentréis. Están en una especie de estado de trance o algo así. Les está induciendo un trance. ¿De dónde sacaste eso? De una caja con vídeos de los 80 que los antiguos propietarios se dejaron en el sótano. Esta cinta tiene más de 20 años. Dime qué ves. Creo que veo a dos hombres. ¿Cómo os llamáis? Ryan. Mike. Mike, somos los hermanos, please. ¿Hermanos? Papá. No puedo dormir. ¿Qué ocurre? Hay ruidos en mi habitación. ¿Hay ruidos en tu habitación? Vale, ahora sube papá para comprobar que no. Jesús. ¿Pero qué es esto? ¿Has visto eso? Tenemos que encontrar más cintas de esas, tío. Mira qué cámara. Está claro que aquí está pasando algo. Hay un montón de botones que puedes ajustar. Ahí va. ¿Cómo las sujetas? ¡Es enorme! ¡Es enorme! Qué cosa más rara. Veo algo que no puedo y estoy grabando algo con la cámara. ¿Qué coño es eso? Creo que esta cámara detecta cosas que no se ven a simple vista. Es alucinante. Había oído hablar de la fotografía espiritista, pero no lo había visto en persona. No, ¿qué haces aquí? No, ¿qué haces aquí? Nada parecido. ¿Cómo ha podido llegar tan arriba? ¿Él me va a llevar? ¿Quién? Toby. ¿Y si alguien ha conspirado para que acabemos en esta casa? Esto no es una coincidencia. La niña es parte de una profecía. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Mike, no te muevas. Tienes algo detrás de ti. No, 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 no. No, 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 no. Hey, Valerie here. So, you think you know movies? Well, did you know in Spider-Man 2 the number displayed for Joe's Pizza is real? Try it. 212-366-1182. Let me know how it goes. Next up, did you know that until X-Men required it, neither Patrick Stewart nor Ian McKillan had ever played chess? Download our Film is Now app available for both Android and iOS. Let me know how it goes. 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 Let me know how it goes.